bienvenidos a mi canal la cocina de nube rosa y lila y yo soy sonia y esta va a ser nuestra receta de hoy unas deliciosas calabacitas de pizza que estoy segura que os van a encantar y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos con la receta de hoy y para elaborarlas necesitaremos masa de pizza queso palitos orégano ketchup hilo de algodón y un aro de estos marcadores de pastas si no lo tenéis un platito pequeño boca abajo os va a servir igual recordad que todos los ingredientes y cantidades como siempre detallados al final del vídeo ya abajo en la casilla de descripción lo primero extendemos bien la lámina para pizza y ahora con la ayuda de un cortador de estos de forma redondeada este en este caso es de 12 centímetros si no lo tenéis un platito pequeño boca abajo de postre o de los de tacita de café os van a servir igual vamos a darle forma a las diferentes calabacitas una vez las tenemos todas cogemos cada uno de los redondeles y le vamos a añadir un poquito de queso en el centro y un toquecito de orégano y las vamos a empezar a cerrar como si cerráramos un paquetito esta ya la tenemos lista así que reservamos y vamos haciendo el resto ahora es el momento de darle forma a las calabazas como veis he cogido el hilo de algodón lo primero que he hecho ha sido un atadillo para hacerle la primera marca a la calabaza ahora vamos a hacer las siguientes así que pasamos por debajo llegamos al centro y este trocito que nos ha quedado lo utilizamos para ir anudando cerramos este y volvemos a dar forma por los otros extremos así que vamos a ello cogemos la calabaza y volvemos a pasarla por aquí y otro nudito más mirad que calabacita más simpática vamos a hacer y las vamos dejando todas en una bandeja de horno con papel vegetal y como veis lo último que hay que hacer es pincelarlas con un poquito de ketchup también lo podéis hacer con tomate pero el ketchup le dará todavía un tono más anaranjado y nos vamos para el horno que lo tengo con la función pizza a 200 grados y las vamos a tener allí unos 15 minutos justo hasta que veamos que están doradas así que voy para el horno cuando las tenga os enseño mirad las he tenido un total de 12 minutos tan solo ahora vamos a dejar que se atemperen un poco después le quitaremos los trocitos de cuerda y le pondremos los bastoncillos que tenemos de pan a modo de rabito de calabaza así que esperamos y seguimos con la receta y ahora como veis ya le estoy quitando las cuerdecitas y a esta ya le he puesto el palito como os dije anteriormente y vamos a ir haciendo el resto muy sencillo un poquito de paciencia nos ayudamos de una tijera y vamos cortando las cuerdas tiramos de ellas y listo vamos haciendo aquí tenemos ya el resultado de nuestras calabacitas de hoy espero que os hayan encantado y os animéis a hacerlas y ya sabéis si os gustan mis recetas os animo como siempre a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho porque no tiene ningún coste venga amigos nos vemos en la próxima hasta pronto